Nos encontramos en el desembarque de migraciones que están instalando una nueva tecnología para el control de los documentos. Les quiero mostrar, esta es la oficina donde las personas al llegar al aeropuerto en Paraguay van a entregar su documento y va a ser escaneado. Luego van a escanear sus huellas digitales, los 10 dedos, y luego va a facilitar esto que cuando uno llegaba tenía que completar un formulario de migraciones, bueno eso se suprime. Ahora va a ser mucho más rápido, mucho más ágil y nos estaban comentando las autoridades de que va a ser mucho más efectivo los trabajos, nos muestra acá los funcionarios, tienen que tomarse una fotografía cuando uno ingresa en este lugar. Estaban hablando las autoridades, el director de migraciones Jorge Cronahueter y el director de OIM que estuvo aportando también con esta inversión que es de un millón de dólares. Escuchamos los discursos. Tecnología que nos permite hacer lo que hoy tiene nuestro sistema, validar los pasaportes electrónicos, leer los pasaportes de lectura mecánica, integrar eso con la posibilidad de capturar las huellas dactilares y la imagen de las personas para tener un registro de los extranjeros que están viniendo. Veo a gente de la Policía Nacional y su difícil tarea de a veces tener que encontrar a responsables de un crimen cuando nosotros nunca tuvimos la huella de un extranjero que entraba en categoría de turista en nuestro país. Ahora sí ya lo vamos a tener. Indudablemente mejora enorme en la eficiencia, en la gestión, en la transparencia como ha sido identificado, en la posibilidad de análisis. En esta primera etapa es en el aeropuerto Silvio Petirossi, en este lugar, y en Guaraní, en Ciudad del Este. Recordemos que es muy importante debido al alto flujo de personas, sobre todo extranjeros, en este sitio. Y luego también se quiere hacer un control en las fronteras, las fronteras secas, donde también hay mucha circulación de personas, que es un proyecto más adelante. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias!